Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Hernández, soy especialista en comunicación y en este canal me gusta hacer todo tipo de análisis sobre películas, sobre canciones y también sobre otras cosas como son las batallas de gallos. Hace unos meses hice un video sobre asesino, analizando y reaccionando a sus mejores rimas o al menos las que había hasta ese momento. Me parecí muy interesante las batallas de gallos y me gusta hacer videos sobre ello. Primero porque me gusta, porque me gustan las batallas de gallos, me gusta toda la cuestión que tiene que ver con la improvisación. ¿Improvisación? ¿Improvisación? Pero también porque creo que en las batallas de freestyle están muy presentes los elementos que tienen que ver precisamente con la comunicación, con el mensaje, con el emisor y con el receptor. Implican muchos elementos dentro de las rimas que hacen que gane uno o el otro, que se sienta más potente un mensaje u otro. No necesariamente gana el que hable más fuerte o el que diga más groserías o el que insulte más como tal, sino son una serie de cosas que se tienen que dar para sentir el impacto de un mensaje. Por eso es que creo que va muy acorde con el canal. Y bueno, sin más, los dejo con el intro. Bye. Y bueno, ya vamos a empezar a ver el video de Woz para hablar y reaccionar ante él, analizar las respuestas. Es del 2018 porque encontré videos de 2019 y 2020, los cuales estaban pro y todo, pero no tenían la respuesta. O sea, no salía a qué estaba respondiendo más bien. Nada más salía como lo que él decía. Y se me hace muy interesante ver primero qué le dijeron para entonces comprender el contexto y saber por qué está diciendo lo que está diciendo. Pues bueno, vamos a verlo. Pues aquí ya metió Argentina, o sea, el país, el Woz es argentino. Casi siempre en las internacionales pues tiene mucho que ver o entra en juego la nacionalidad de cada quien, ¿no? Es bien complicado también para un MC ir a competir o a batallar más bien. O sea, ir de extranjero o no ir de local, pues en el visitante es más complejo. Y no sé dónde fue esta batalla, pero él es colombiano, él es argentino, entonces está interesante el tiro. Como ya lo mencioné, como ya entra en juego la nacionalidad de cada quien, también es un buen motivo para poder hablar de la cultura del país de cada quien. O sea, entra como que es un buen elemento el que ellos pueden utilizar. La verdad no entiendo que sea paraguayo. Si ustedes saben, déjenme en los comentarios. No creo que se refiere que está vendiendo gente de Paraguay, sino que tiene otro significado. Pero lo de Pablo Escobar, pues todos sabemos a qué se refiere con Pablo Escobar, ¿no? Como tomó una figura histórica de Colombia y con esa misma utilizó para revolpear lo que le habían dicho. Cuando realmente él, al menos hasta ahorita, no había mencionado que fuera... No había mencionado los países, sino fue él el primero, el colombiano. Hola, este video es únicamente para recordarte e invitarte a nuestro canal de Discord. Ahí como comunidad podemos compartir memes a la hora de comunicación, a la hora de lo que ustedes quieran. Y también pueden platicar conmigo si es lo que desean, aunque no soy la persona más interesante de conocer. Como no quiero quitarte mucho tiempo de tu vida, voy a dejar el comercial hasta aquí. Dice que nos vemos pronto, link en la descripción. Nos vemos, bye. Creo que ahí fue muy hábil con lo que él hizo. Otra vez, el MC local está apelando que es de México y habla de México para tener el apoyo de la gente. Y Hugo's muy inteligentemente lo que hace es como abrirse más y decir, bueno, sí, pero todos somos de América Latina. Al fin de cuentas, tenemos algo que nos une. Por eso hizo que la gente gritara. Lo que Hugo's está haciendo ahí es como muy astuto, ¿no? Estoy de visitante, tengo las de perder con el público, pero busco la manera de ganármelos y echarnos la bolsa. Porque al fin de cuentas, una batalla de freestyle sí importa mucho el público. Si bien el público no es precisamente el más objetivo, o sea, jamás pasa que sean muy objetivos ni en este contexto ni en el fútbol. En cualquier parte de una competición, la gente siempre le va a ir al local y lo va a defender aunque no lo merezca. O va a pelear las faltas aunque no existan, etcétera, ¿no? Por eso mismo él, para ganárselos, hace esta como inclusión donde estamos todos, que es América Latina. En el video que mencionaba de Asesino, que voy a dejar por aquí por si lo quieres ir a ver, hablé precisamente de la ventaja que le daba a Asesino el ganar tanto. Hay incluso un libro, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero estoy leyendo un libro que se llama Diez Reglas para la Vida Antídoto Ante el Caos, donde se hace una especie de ejemplificación de la sociedad entre el sistema social de las langostas y la sociedad de nosotros, de los seres humanos. El autor ahí habla de algunas similitudes, entre ellas, por ejemplo, en las langostas. Cuando una langosta pelea, porque llegan a un punto de su edad en los que tienen que pelear, como en muchas especies, y gana una batalla, se reitera a sí misma, o a sí mismo, porque son machos, que es poderosa y va por más peleas. Mientras el que pierde, tiende a sentirse cada vez menos y tiende a pelear menos. Entre más pelea la langosta ganadora, se va creyendo más fuerte y va peleando más, y por ende se va haciendo más bueno peleando, va desarrollando mejores habilidades y así. Pasa con las langostas, se dice que también pasa en el sistema social de nosotros, los seres humanos. Tú emprendes un negocio, si te va bien, emprendes otro y otro y otro, y si te va mal, empiezas a dejar de intentarlo y te vas al lado contrario. Por eso es que tenemos estas desigualdades tan marcadas entre la gente que tiene mucho dinero y la que tiene poco dinero. En el caso del Kip Hop, hay esa representación. Entre asesino gane más cosas y más batallas, etc., más torneos, se va él mismo jactándose de ser el mejor. Cuando él pelea, esos son los argumentos. Yo soy el mejor, tú eres el hijo, yo soy tu papá, etc. Y eso va teniendo como un poder. Cada que él lo dice, porque si eso que él dijo lo dijera a alguien que no ha ganado absolutamente nada, o que a lo mejor es la primera vez que está ahí, la primera vez que logra calificar hasta las finales, semifinales, etc., no tendría el mismo peso a que lo diga alguien que sí ha ganado muchas cosas. Por eso que él diga ese tipo de cosas es natural y es muy útil para él, ¿no? O sea, entre más gana, más puedo decir que soy el mejor. Y entre más, reitero que soy el mejor, para ti como mi contrincante es más complicado voltear la tortilla, ¿no? Pero vos también gana bastante, también es alguien muy inteligente y vamos a ver qué responde. Ahí lo que hizo es, o sea, al fin de cuentas el decir que yo soy tu padre como lo hizo Asesino, es una metáfora, es una figura retórica. De hecho, pienso hacer un video sobre este tema reaccionando al comercial de Coca-Cola, no sé si lo han visto, lo voy a dejar por aquí en pantalla. Por los que tienen cubrebocas, por los que no tienen cubrebocas, por los que volvieron, por los que están en cuarentena. ¿Dónde utilizas las figuras retóricas? Las figuras retóricas son recursos que tú utilizas para comunicar. Uno de ellos, por ejemplo, el que más usamos, pues son las palabras. Pero, por ejemplo, una figura retórica es la metáfora. En el caso de lo que él hizo, lo que hizo Woz, está hablando de que ellos... Bueno, lo que hizo Asesino, perdón, de que eres el padre, ¿no? Todos sabemos que no se refiere literalmente a que Asesino es el papá biológico de Woz. O sea, eso sería una tontería asumir eso. Él se refiere como a una especie de metáfora de por qué decir yo estoy arriba de ti, yo soy tu autoridad, entre muchas cosas. Eso es una metáfora. Una metáfora en otro contexto, por ejemplo, en la cuestión de amor, si un hombre le dice a una mujer, me gustan tus ojos, pues todo bien. Una figura retórica como una metáfora sería decirle, tus ojos son la medicina de mi alma. Qué romántico me puse. O sea, esa sería una manera de decir lo mismo, pero con otras palabras, utilizando otra manera de decirlo, únicamente con palabras. Entonces, lo que hizo Woz fue utilizar esa misma metáfora que utilizó Asesino para atacarlo, que era la de tu padre, pero le dio la vuelta, dándole otra narrativa, que también es una especie de gag en historias que el hijo asesina al padre, ¿no? ¿Seguimos? Joaquín es su esposa, entonces a lo mejor, o su novia, no sé. El hecho de decir, ah, tu novia te puso los cuernos, no tendría tanto peso, no será como algo tan creativo, nada más decirlo así como así. Porque como ya mencioné, el hecho de ganar una batalla de freestyle no depende únicamente de ofender más o de gritarlo, sino que tenga varios elementos. Entre esos elementos está presente la creatividad. Entre más creativo es la manera que tú ofendes al otro, va a tener más peso la línea, el punchline o el remate, como sea. Woz lo que hizo no fue únicamente decirle, ah, te pusieron los cuernos, sino utilizar, ah, todas las de que eres una parca, ok, pues si eres un demonio, eres un illuminati, pero los cuernos se los puso tú, la Joaquín. Ahí está jugando él con los elementos que le dio el otro para poderle decir un insulto que por sí solo no tenía ningún peso, o sea, decir, ah, tu novia te engañó, no hubiera pegado igual. Que la manera en que lo dijo tuvo mucho más fuerza. Avanzamos. Hoy te mando a la puta interpedia, tú eres el Woz, yo soy un asesino en serie. ¿Cómo? Woz yo no tiene criterio, vengo con la rima porque yo te parto al medio. Empezó el incendio, es un asesino en serie, es un asesino en serio. Ahí volvemos a las figuras retóricas, ¿no? Una de las figuras retóricas que tiene nombre y todo se dice, se llama anáfora. La anáfora es cuando tú tomas una repetición de elementos. Por ejemplo, el 3, 3, 6, tigres, tragaban, trigo en un trigal, la repetición del 3, 3, 3, 3, 3, ese es una figura retórica. Cuando se habla la anáfora en un discurso, pues, hablado con palabras, es cuando se repite algo, se repite una palabra. Hay una canción de Nash, al rapero español, que dice, yo te seguiré o yo por ti, brincaré todas las vallas, vallas donde vallas. Ahí repitió tres veces la misma palabra, aunque con diferente significado, una valla que brincas y vallas de donde ir. Pero lo que él está haciendo es precisamente utilizando esta figura retórica, utilizando la misma palabra varias veces. En el caso de Woz, hace algo similar, porque lo que hace es utilizar, ah, tú dijiste, hablaste de que eres un asesino, entonces voy a utilizar la misma palabra para poder yo atacarte. Entonces eso le da una diferencia, le habla de asesino, ok, tú eres un asesino en serie y es un asesino en serio. Te saco, hijo de perra, lo hago bien talado, él pasa gratis porque es discapacitado. Mi ropa te gusta, entonces te doy mi gorra. Este estilo te amasa, voy a dar más guerra que en la franja de Gaza. Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza, te cambio, me la llevo para casa. Tomás, se la regalo, es demasiado bueno, entro aquí y lo cago a palos. Me dijo que soy un discapacitado, que traigan la silla que yo le gano sentado. Ahí lo volvió a hacer, o sea, algo que tiene Woz y que utiliza bastante y por lo cual tiende a ser más fuerte con sus respuestas, es eso, es precisamente agarrar lo que tú le dices y buscar la manera de regresártelo, tirártelo en la cara, ¿no? Entonces tiene más fuerza una respuesta de regreso, la inercia es distinta, el rebote de lo que dices tiene más fuerza, al menos es la percepción que tienen los jueces y pues la gente también. Volvemos a lo mismo. Otra vez retoma lo que él hizo, pero ahora no fue en palabras, se fijan, ahora lo que hizo fue el concepto, fue el subir las escaleras y decir algo desde arriba para que tuviera más fuerza y Woz utilizó lo mismo, pero de manera irónica y además señalando que él está obeso, ¿no? Entonces como que hizo un combo, por eso la gente reacciona como reacciona. A ver, no sé qué voy a contestar, Woz, no he visto esas respuestas, ¿no? Pero aquí él ya se metió en una cuestión de fútbol porque él es argentino, porque Argentina siempre ha perdido el Mundial. Bueno, llegó a la final y lo perdió, luego perdió en las Copas América. Entonces como que él está tirando por ese lado, supongo yo que Woz va otra vez a utilizar el concepto de fútbol con el que lo están atacando y va a buscar la manera de regresársela. Supongo, no sé qué voy a decir. Estuvo muy sencillo, no hizo lo que pensé. Luego que hizo fue decir, ah, sí, en la Internacional pierde Argentina, pero tú aquí te vas, ¿no? Ok, ahí parece que él como que apeló a algo que se dijeron hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hay una rima ahí que se quedó atrás, entonces él la retomó en el presente. Ah, ok, tomaste un elemento de lo que nos dijimos tiempo atrás, entonces eso significa que te quedaste con el sentimiento adentro, ¿no? Lo que hizo fue no irse al fondo de lo que están diciendo, sino irse al... Ah, ok, lo mencionaste antes, entonces sí que todavía estás resentido. ¿Quién se cree que tiene estilo y que es campeón? Si solo lo conocen por el quinto escalón. Macho, te va mal, quinto escalón, soy campeón en mi primera nacional. Macho, es por ayuda, yo en la Internacional, el alentando en la tribuna. ¿Cómo te lo están desarrollando? Pues ahí otra vez a lo que había comentado, este Woz está apelando a que él ganó en su primera nacional. O sea, el hecho de que ganes y ganes competiciones te va reiterando a ti mismo que eres el mejor y además proyecta hacia afuera que eres el mejor. Entonces, entre más ganes, tienes un poco más fácil seguir ganando, por así decirlo. Entre más pierdas, le dan más elementos a los demás para abordarse de ti. Y además tú mismo te vas quedando como sin los elementos o por lo menos sin, digamos, la autoridad moral para poder decir, soy el mejor del mundo, como lo mencioné en algún momento, ¿no? Si estás pierde y pierde y pierde o nunca pasas de cuartos o etcétera, pues va a ser complicado que cuando digas eso tenga autoridad. O simplemente suene verdadero, porque si no va a sonar falso, si no tienes los elementos para demostrarlo, fundamentar que tú eres el mejor de lo mejor, pues va a sonar mal. Hasta aquí llega este video, pienso hacer videos así, similar a este. Es donde estoy reaccionando o analizando diferentes MCs porque me parece algo muy interesante de hacer. Déjame aquí abajo si quieres que reaccione más. Tengo pensado analizar a Chuty, así que si quieres ver el video de Chuty o uno o algún MC más, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Si quieres ver el de Chuty, pues suscríbete para que te avise cuando lo suba. Y pues también sigue en mis redes sociales. Sígueme también en Facebook, en Facebook estoy compartiendo memes y otras cosas. Vacantes también, cuando miro vacantes en diferentes portales de empleo, lo pongo ahí. Y ahorita con el home office, aunque muchos vacantes son de aquí en Mexicali, lo único que buscan es alguien que les apoye en la posición de publicidad, comunicación. Y lo pueden hacer desde cualquier parte de la República. Los voy a estar poniendo en mi Facebook, aquí voy a estar abajo para quien quiera entrar. En Twitch también estoy jugando algunos juegos, valga la redundancia. Pero también contesto preguntas, cosas relacionadas a la carrera, relacionadas a qué es lo que yo hago, qué es lo que yo recomiendo hacer, cómo elegir la mejor carrera. Ciencia de datos. Porque yo he escuchado minería de datos como ya en un nivel de maestría. Aquí abajo va a estar mi Twitch para quien no se hace la red social. Y en Instagram te invas a ir aquí abajo. Y pues si no hay nada más que decir, nos vemos pronto. Bye. Chau. 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 Chau.